muy buenas chicos y chicas a las nalgas firmes estamos en el capítulo 7 con calor de verano especial holo games summer y estamos con resident evil 4 con leones scott kennedy y ashley la que le encanta los brazos de león sin más preámbulos vamos a darlo todo y recordar que ahora os voy a dejar un fragmento del anterior capítulo de lo que falta y ahora seguimos con el actual esperemos que alguien no me dé de las suyas porque por culpa suya me han matado en este capítulo varias veces porque ya lo sabéis que este capítulo es complicado sobre todo por ella no por nadie más por ella hay que hacer caso alión creo que ya revisé por aquí y no había absolutamente nada salvo subir estas escaleras aparte de esto porque el juego nos da a entender con esto que tenemos que conseguir tres partes del cuerpo de este animal siempre a la segunda gema púrpura que eso me figura de que vamos a conseguir otra cosa similar a la máscara o algo de estas cosas para juntar y bueno más hijo de jarrones iba a decir joyas lagrima índigo ah dios esta zona no me gusta ya sé lo que me espera y no me hace nada de gracia a vosotros sí pero a mí no esto me hubiera ido de coña con el jefe de hoy del principio del capítulo 6 pero bueno digo que a son los pasos de ashley ahora los cuadros de saddler tienen what millions genial que escucho no sé pasos ahí un nueva bueno nuevas balas no pero que si apuntamos aquí las podemos adquirir si no no nos enteramos de ellas vale de momento no hay nada lectura capturar a luis será he recibido confirmación de que será ha entrado en el castillo el que haya regresado durante su huida me tiene integrado pero debemos aprovechar la ocasión y capturarlo atraparemos a los dos americanos en cuanto cojamos a será parece que se llevó algunas vacunas cuando robó nuestra muestra podemos prescindir de las vacunas pero debemos recuperar la nuestra nos va a la vida en ello estoy seguro de que alguien más quizás un grupo mezclado en todo este asunto si la muestra cayese en manos de esa otra identidad nuestros planes se vendrían abajo tenemos que capturar a será lo antes posible Claro que será no les gusta un pelo es porque ya sabemos el motivo de tanto rollo por la cual se les ponen tan nerviosos con el temita la llave de la prisión está cerrada puede que sea una prisión tu asli quédate aquí vale ahora digo dónde están mis balas de escopeta hierba si amarilla verde es que estoy nervioso porque sé lo que me viene aquí o no quiero entrar dios mío no quiero entrar despacio 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 león está completamente ciego lo ideal sería llamarle la atención en alguna campana a ver si puedo vete por allí oye esto es falso he dado a la campana dale a la campana leches viene aquí aquí hay otra campana aquí hay otra campana tienes que dar a la campana ahí genial sí sí tú choca tú choca tú choca sea así de tonto no puedes acercarte aquí no puedes jolines tío tenía que usar el parámetro jolines por un golpe más le puede haber hecho un perfect pero nada que la vamos a hacer pues me quedo con tu pasta me la voy a gastar vamos con ganas con ganas en fin si arli ahora sí se ha ido el fueguecito recarga y píllate la normal no me vais a hacer nada no me vais a hacer nada bien le he dado no me lo creo en la cabecita pensé que pensé que al tirar la luz habría cosas pero no no las hay ven aquí vale uno menos cuidadito lo siento tenía que destruirte cuidado que está el de las granaditas cogerlo 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 quita 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 falta uno más yo lo sé no dónde está el otro a lo mejor la bomba le ha dado a la vez puede ser bueno pues aquí seguimos tengo unas ganas tremendas de que asli nos toque las narices con sus gritos de lian lian me han secuestrado solo tus brazos son los que amo y ellos no me pueden tocar más que tú pero claro la niña lo flipa y tiene sentido que volvamos por aquí al menos para mí porque yo me olvidé aquí el como se llama una espinela ya de paso voy por aquí ya que sé que hay tres enemigos más vamos a aprovechar para robarles bueno robarles literalmente es que pensé que me iban a atravesar perfecto bien balas escopeta que me hace mucha falta en este capítulo ahí no ponte el franqueta porque el rifle perdón porque si lo vamos a necesitar bastante bastante sobre todo los dos enemigos que nos van a apuntar a la izquierda de la derecha con sus flechas mágicas del amor ahora por aquí y y abre y pensaba que eras otro de ellos tío con la capucha esa normal y si menos mal que en el anterior capítulo me lo puse los minutos los minutos y segundos de esta espinela por si acaso pero también aquí lo veréis siempre está bien recordarlo dos veces hace falta ya sabéis si destruís esta parte del castillo cuando nos disparaban los cohetes esas cosas raras pues ya sabéis la espinela ahí bastante escondida y sobre todo la más escondida bajo mi punto de vista también sería esta que descubrimos por aquí con la luz es que es grandísimo bueno novedades así por encima que pueda decir de mientras que charlamos entre nosotros ya me han llegado cosas del aliexpress y efectivamente sí que tienen razón que cuando vas a comprar algo del aliexpress tarda más de 20 días en muchas cosas sí y en otras no pero la mayoría sí que suelen tardar así que cuando compres nunca te vas con la idea de me va a llegar mañana la semana que viene porque de momento en estos momentos no es así y de momento quería deciros más pero por aquí no me voy a poder concentrar lo haré cuando supongo que haya menos gente y la intimidad venga izquierda y derecha corre antes de que te dispare el otro vale ahora vamos a por este genial gracias nos ponemos por aquí para dar a los escudos y cuidado por ese lado también importante y sobre todo estar pendiente de los lados también bien muy buena Leon cuidado que viene otro que no soportan no darte un perfect y de golpe coger una carrerilla que no sé de dónde viene pero bueno el de rojo me está poniendo de los nervios como puedo hacer para que vengan por aquí mejor todos a la vez porque si me vienen por las dos direcciones me lo complican más la verdad bueno y el de rojo haciendo lo posible por venir por aquí míralo fuera tú ahora vamos por allí eh sí iba a decir Ashley Tisley que hay una cantante y actriz de Halle School Musical que también se llama Ashley perfecto cuidado que también pueden venir por el otro lado no que no se me olvide la vista de ahí ahora a ti sí que te voy a disparar con la otra arma porque la escopeta me va a hacer mucha falta a mí este tiene cabeza seguro está muy resistente ¿veis? da muchas pistas ya lo sabíamos que tenías cabeza que estos aprovechan y a la mínima que me despiste ya tengo un golpe por detrás bueno la parte buena de los que resisten más te dan más money no está nada mal estoy mirando la hoja porque tengo ya sabéis las hojas de los resúmenes es que imaginaros una persona que tiene poca memoria como yo para acordarse de jugar bien o decente y al mismo tiempo acordarse de todo es muy complicado escudo mágico a ver me voy más lejos porque es que es más fácil que me acaben pillando si estoy muy cerca de ellos bueno cabeza no que me come que creo que estos una vez que te pillan te devoran la cabeza y game over perfecto genial más escopetas gracias es que me hace mucha falta aquí la escopeta ay que bien me encanta esto y vamos a ir a por el de aquí abajo ahora que siempre está ahí centrado no sé quién me ha visto pero estoy escuchando pasos vente por aquí es que cuando me pongo nervioso no puedo evitar de poner el menú a tope cuchillo toma Agustirrinín míralo le encanta sí, el dinero está muy bien pero también quiero balas más de escopeta todavía espero que la luz no se vuelva a caer es que os lo juro porque está enganchado con celo y nunca se ha movido y de golpe no sé si es por la calor o que se derrite por tanto gay que hay en la habitación semi como Dios lo trajo al mundo no lo sé perfecto rápido Ashley ven por aquí que van a empezar a a tocar las narices Ashley vamos campeona no me hagas como el anterior capítulo vamos 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 Ashley no te pares en ningún momento ahí ahí vamos Ashley aquí conmigo siempre con tu Leon buenorro de los brazotes vale digo no vaya a ser que vengan más por otro lado no 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 hora de usar granadas incendarias cuidado que está ese bien escopeta os adoro vale la pena vuestro sacrificio ole ole esto me gusta me gusta ahora tenemos más balas de escopeta que antes y otra de granada perfecto ahora voy a ir con esta porque se nos aproximan unos cuantos con una armadura bastante fuerte estoy escuchando más de donde viene de ahí cuidado que puede venir otro no sé si viene detrás o delante de detrás y encima de escudo maravilloso ahora con el otro cáigase lástima que no se caiga el agua claro como no es profunda sí love settler súbame el sueldo que me matan muy rápida estoy escuchando más voces vale a ver si me dejan de una vez ashley ve aquí para qué demonio será esto solo hay una forma de averiguarlo quieres accionarlo con ashley no espérate ashley ashley para hay alguna forma de pararla no no va a parar bueno da igual quiero que pares quiero que pares que vienen estos vale cuidadito con estos cuidado que vienen estos a intentarme tirar eso uff dios que tensión madre mía no sé que está pasando pero me está saliendo como puedo no que me lo puede tirar el otro si acierta me rompe la cabeza a distancia no es broma por eso no creo que me toque bien ha sido una potra que me gusta genial pero todavía no termina lo difícil no una vez que superéis esto ya vendrá un poco la calma evidentemente no es la única cosa que os va a irritar pero siempre del mismo tiempo que el juego sabe que te está haciendo sufrir en las siguientes partes va a ser un poco más piadoso se supone aquí había un spray de primeros auxilios si no me equivoco si sin duda bien vente por aquí estoy mira allí hay una maribela si ya la veo pero no va a ser fácil porque sé lo que va a pasar y los fans también y quieren verme sufrir bien escopeta maravilloso bien genial genial vale ahora se supone que casualmente nadie te persigue por aquí de golpe esa gente aparece por arte de magia pero yo aprovecho y recargo y recarga también el rifle porque va a ser nuestra mejor amiga perfecto pues a subir Ashley a un par dalo todo vigila por mi ya lo hacemos todo el rato 24 a 7 fijaros van a aparecer por aquí a molestarla y no solo con eso van a aparecer también ahí para que Leon también le molesten claro no iba a ser tan fácil ¿no? a ver si puedo dispararles con esto me va a dar me va a dar me va a dar perfecto vale sigamos cuidarlo Ashley no no le he dado bueno ha subido una pero le pueden secuestrar todavía aquí ay que bien Ashley que los has esquivado maravilloso pero ahora vienen estos a tocar las narices no te preocupes Ashley no hagas un drama pero a ver que rápido es esto como habéis llegado vale rápido habéis visto que estresante es esto pilla pilla balas pilla balas pilla balas a ver rápido no madre mía ahora me está estorbando este ya voy ya voy ya voy ya voy listo 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 ya deja el drama y tú no molestes odio esta parte sin duda es que se pasan ¿por qué? ¿por qué necesidad tienen de hacer vivir a este también y tocar las narices balas rifle otra vez recarga se supone que ahora va lento el segundo bloque ay dios mío pilla este anda no le he dado muy bien pero creo que me dará tiempo a que Ashley lo accione antes vale Ashley ven aquí ya voy 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 vente aquí vente aquí listo 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 no hagas un drama Ashley ven por aquí venís aquí vente por aquí Ashley sube aquí y espérate aquí guay de momento ha salido más bien de lo que pensaba pensé que me iban a dar game over más de una vez aquí oh que susto han mandado os hacéis los tontos están más pienses de la Ashley que de mí mismo o sea no dejéis que escape de de qué no voy a rezar nunca falta más algunos de ahí arriba no lastima que este no me ha dado nada vale se supone que ya está todo en calma volvamos Ashley para saltar sí que vales madre mía es que lo del brazo es está clarísimo que lo hace a propósito genial ahora a partir de aquí tengo apuntado que detrás de aquí hay una espinela enganchada aquí perfecto esta espinela sí que no se nos va a olvidar pero antes de nada me llevaré las recompensas por si se me olvidan hierba vale escopeta os adoro venir a mí munición de pistola mirar siempre cada rincón ser pesados con vosotros mismos y siento que se me ve a la frente pixelado no entiendo por qué pero lo he intentado quitar y no hay manera chicos lo siento si no me veis la cara en perfección me encanta porque ponen el cofre ese como si fuera una granada escenita uy ashley eso te pasa por terca sufre por listilla encima que león se preocupa por ti que se la acaban de llevar no tengas miedo no tengas miedo ashley iré a salvarte pasa de ella te queremos más nosotros habéis visto a ver sabía que este estaba metido como tomamos la línea no queremos que ahora ande compartiendo información innecesaria con nadie por supuesto por supuesto ¿dónde está ashley? ah seguro cayó en una de nuestras queridas trampas le prometo que la encontraremos no se preocupe por ella es verdad están buenas manos oh sí dejé a nuestros miserables insectos salir a ejercitarse un poco por las alcantarillas insectos gracias agradezco la compañía ya que el aburrimiento me mata es verdad hasta nuestro próximo encuentro en otra vida qué gracioso el Ramón Salazar vamos a mejorar la red 9 y el rifle mira cómo baja mi dinero qué asco un rifle te diviertes ver que mi cuenta bancaria va bajando qué mala persona a ver ah perfecto me faltaba el documento este venga práctica de tiro reglas del juego 1 recibirás premios si consigues más de mil puntos 2 ganarás puntos de bonificación si aciertas en la cabeza 3 una diana especial de salazar podrá aparecer si haces varios blancos consecutivos 4 si alcanzas una diana de ashley se te restarán puntos premios 1 el premio suele consistir en una chapa de botella cada mil puntos no sé por qué he dudado 2 recibirás chapas especiales tanto si alcanzas todas las dianas de madera excepto las de ashley como si consigues más de 3.000 puntos premios consecutivos tercero la primera chapa de premio incluye una base especial de coleccionista bonificaciones especiales 1 recibirás puntos de bonificación por cada hilera que completes en la base de coleccionista 2 hay un total de 4 hileras tienes 4 oportunidades de bonificación nota se pueden ver las colecciones de chapas en la pantalla llaves tesoros lo tenía que pillar porque no deja de ser un documento que también es como secreto y he leído rápido porque los 10 minutos me tienen que dar para lo que vamos a hacer ahora luego ordenaré el inventario porque si no no me da tiempo pierdo el tiempo y no puede ser vale perfecto aquí vamos a necesitar muchas balas de rifle os lo aseguro vale desde aquí ya se ve el bicho que son invisibles ¿dónde estás? balas de rifle de escopeta que guay ahora que quiero rifle no me lo dais y antes era escopeta y me pasáis rifle es lo peor es que son invisibles que asco estoy bastante ciego porque me he dado cuenta que hubo una vez que no veía uno prácticamente ahí hay uno ahí hay uno si es que le das claro a ver es que ¿cómo pueden ponerlo tan invisible? vale no tengo más balas para el otro aquí estás tienes que concentrarte mucho la mirada que complicado leches bien rifle gracias recarga solo dos ya ves TMP que ganas tengo de TMP aunque aunque antes la usaba muchísimo la TMP pero ya me he acostumbrado aquí a no usarla bueno aquí vienen los problemas también no las balas de normales dale 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 al fin al cabo están fuertes las balas para eso las hemos cogido míralo dale las balas normales machácalo la parte buena es que si lo vas disparando la invisibilidad se le pierde había más creo porque la música sigue hay bien rifle genial aquí no hay nada sí qué dramático soy a veces pero es que no me esperaba el ruido ven 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 por aquí porque es más fácil que te acabe viendo coge la otra arma escopeta otra vez ahí estás recarga recarga el rifle recarga las balas normales gracias me siento seguro bien hierba amarilla parece que ha muerto recientemente la herida sugiere que ha sido una muerte rápida esta puerta está muy oxidada y no se ve y la otra ay documento y encima era un documento muy difícil de leer haré lo que pueda chicos la dislexia sabéis que es muy puñetera y más con los nombres extraños nota de luis existen ciertos parásitos que tienen la capacidad de controlar a sus huéspedes es algo que todos los biológicos conocen pero no se sabe mucho sobre el mecanismo empleado por el parásito si estudiásemos si estudiásemos de modo específico estos parásitos podrían llegar a comprender el modo en el que la plaga ejerce su poder y quizás podríamos averiguar más sobre las víctimas del parásito los ganados he aquí una lista de algunos parásitos dotados de la capacidad de manipular los patrones de comportamiento de sus huéspedes dicrohelium una vez la larva de este parásito migra al esófago de la hormiga altera el comportamiento de ésta el atardecer cuando baja la temperatura la hormiga infectada sobre por la planta y usa sus mandíbulas para aferrarse a una hoja se queda así inmóvil hasta el otro día en el lugar en donde es más sustensible de ser devorada por una oveja u otro herbívoro uno no puede evitar pensar que el parásito manipula la voluntad de la hormiga para acceder a su huésped final jolines galastosomum la larva de este parásito hace su nido dentro del cerebro de peces como la vidriola o el pez loro japonés tras la infección los peces ascienden a la superficie donde nadan hasta ser devorados por las aves marinas que asco de nuevo es evidente que el único que puede explicar este extraño comportamiento es la voluntad del parásito de invadir los cuerpos de las aves marinas leocotroridium los esporcitos de este parásito se desarrollan en los tentáculos del caracol tienen un color llamativo y palpitan de manera continua como un gusano sorprendentemente el caracol infectado asciende a la cara superior de la hoja donde está más expuesto a ser avistado por los pájaros una vez ingerido por uno de estos el parásito completa su metamorfosis convirtiéndose en adulto que complicado es la peor lectura de Resident Evil 4 que me ha tocado leer Leon ya te vale ¿por qué tienes que leer todo? yo no tengo la culpa la gente quiere ver lo bueno que estoy y lo oculto que soy y que bien leo aunque claro con alguien con dislexia como tú serás pues nada te quedas sin diversión esta noche qué pena con Ashley no me divierto nada lo sé parece una válvula de dranaje vaciar el agua venga que tenemos que ya en cuanto podamos ya guardar porque es que si no nada por aquí candil mariposa hierbaco y más escopeta qué pesado con la escopeta leches ahora y el rifle ¿qué? ¿qué pasa con el rifle leches? creo que hay dos que se pueden ver desde aquí que lo he visto más de un gameplay que lo hacen aquí estás el siguiente ese no ha muerto no vale me ha tirado líquidos muy raros bueno subimos parámetro ya tocaba un poquito también espero que ese líquido sea algo bueno genial tengo que combinar el lila y el verde a la lámpara pone aquí puesto pues no tengo lila qué asco tío a ver si pronto viene el lila se supone que el lila también tiene que aparecer uno de estos bichos como no me aparezca en todo el gameplay me voy a indignar porque eso quiere decir que no me puede vender el buhonero al máximo precio eso si está incompleto qué ansia eh dale con el arma normal tenemos que ahorrar no no cates victoria aún falta porque es como que esta zona como sabe que quiere seguir ves lo que yo decía uff menos que más hay en la sección de patadas no me va a dar me va a dar me va a dar uff no me has tirado el líquido mira que sois feos bichillos ya me puedo ir a echar ya madre mía creo que había otro detrás menos mal que me acuerdo de estas cosas detrás detrás que va a venir uno detrás ves eres un cansino ¿dónde estás ahora? uff que inteligente ha sido el bicho ahí lástima ahora no lo puedo ver ¿dónde estás? no lo veo ahí está ha sido muy listo ahí hay algo que brilla pero no pensaba que brillaba algo vete ya porque no quiero ya mosquitos y ya quiero guardar porque es que si no nos vamos a volver a pasar y tendré que hacer otro fragmento del anterior capítulo y no quiero a ver ostras las trampas no sí porque ahora también han decidido que también Tom Ryder tiene que estar aquí también bueno así lo he ordenado un poquito para que lo veáis que lo acabo de cortar si no esto hace que se alargue que miedo tengo las trampas de las narices que necesidad había de esto espérate ahora ahora maín de verdad no hay nada por aquí vámonos creo que ya se supone que ya terminamos ¿no? perfecto pues ya está vale aquí muy importante sobre todo hay que darle al de rojo si tenéis una granada de estas que son de de cegadoras mejor y luego le tiráis una granada de mano también el objetivo sería que no nos vieran y ir primero antes que ellos a esa puerta de allí a ver si puedo tirarlo bien por favor acierta salta 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 para abajo salta para abajo acércate a la puerta vale así ya no huyes porque puede huir el este de aquí y no queremos que huya me ha salido bien me ha salido bien pero tiene también la cabecita claro porque tiene algo poderoso esto es pacífico pasa completamente de mí bueno bueno pues eso si lo hacéis también así podéis conseguir el colgante de los iluminados me decís ya de paso para el anterior capítulo si hay que venderlo o no tal cual o hay que combinarlo yo creo que es venderlo tal cual pero me lo decís en el siguiente vale la parte buena de grabar una vez a la semana es que esos comentarios siempre se acaban viendo menudas espinelas voy a vender hoy madre mía perfecto ahora sí que me puedo ir a la lámpara de arriba menos mal que estaban las escaleras digo no me digas que no puedo volver a subir no me fastidies vale ahora sí que puedo ir con tranquilidad al otro lado ahora gracias en el otro no era igual cuando fuimos a buscar a Ashley también tenía que hacer lo mismo no hacía falta que hiciera todo esto pero bueno a no ser que me claro me ponga por este lado vale sí tiene todo el sentido ahí está ahí está digo yo juraría que había una palanca ahí te veo ahí ya ves tú otra drag queen de máscaras de muescas pues nada pues voy a guardar ya voy a vender cosas al este y ya de paso pues lo dejamos ahora quiero que bajes al suelo ahora sí vamos a venderte cosas buhonero y guardo ya de paso voy a vender todas las espinelas que hemos conseguido espinelas y TMP guau guantas maravilloso poco a poco vamos recuperando nuestro dinero el bazarte de oro me habéis dicho que lo puedo vender así que ya está no puedo tocar lo haré pero antes voy a guardar ahora sí o sí cortaré bastante para que quede justo 45 por ahí minutos suscríbete dale like gracias por apoyarme y vive y que tus nalgas sean felices y tengan una mente súper abierta ¿vale? gracias adiós